Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy día tenemos un programa especial porque nuestro invitado es el Ministro del Medio Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, a quien conozco hace muchos años y con el que he trabajado mucho tiempo en temas ambientales, de tal modo que esta entrevista va a tener un poco de todo. Bienvenido Manuel, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás Jorge? Efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo, lo que no garantiza que sea una entrevista amigable. Ah no, pues de ninguna manera, aquí usted es el político, yo soy un ciudadano. Bueno, la primera reflexión que viene para entrevistarte es que el Ministerio del Ambiente es nuevo, con BRAC tiene una experiencia con el Consejo de Ministros, ahora contigo tiene otra experiencia, pero en general el sector tiene una experiencia de relaciones con los distintos ministerios. Ya es un asiento en el Consejo de Ministros, cosa que siempre desde el sector ambiental vinimos presionando y diciendo porque si no la política ambiental de un país no llega a traducirse en acciones concretas o se demora mucho. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cómo va tu experiencia? Tanto personal como del sector, ¿no? En ese diálogo y relaciones de trabajo constante con los distintos ministros y obviamente con el Presidente de la República. Yo creo que cinco años después de creado el Ministerio del Ambiente, uno puede confirmar que efectivamente esa idea que tuvimos hace más de 20 años de crear un ministerio, por no solamente el carácter o la importancia del tema, la transversalidad del tema, sino por el hecho que era importante tener un asiento en el Consejo de Ministros, se confirma. Porque definitivamente es distinto tener la oportunidad de hacer una revisión de las propuestas normativas, sea aprobación de decretos supremos o proyectos de ley que salen del Ejecutivo, o discutir elementos políticos sentados con todos los miembros del Gabinete. Gabinete que por lo demás, como siempre ocurre, tiene distintas aproximaciones a los distintos temas. Algunos se aproximan por su especialidad más desde la parte productiva, otros se aproximan más desde la parte social, otros se aproximan más desde la parte internacional. Y entonces ahora tener un Ministro de Cultura que lea la aproximación cultural, un Ministro del Ambiente, las consideraciones ambientales, una Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que ve todas las cuestiones de lucha contra la pobreza, los problemas de acción social y la focalización de una Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros, porque también está la Ministra de Salud, creo que permite formar un equipo que genera en el gobierno un buen balance para tomar decisiones. Y creo que hoy día, en este gobierno, ello se refleja en efectivamente el balance que existe en todo lo que se ha avanzado. En el Perú, en estos dos años de gobierno, hemos avanzado un conjunto de reformas que tienen, desde lo social, todos los programas sociales que consideran el ciclo de vida de la persona, desde la mujer gestante hasta el adulto mayor, están bien armados, obviamente tienen sus problemas, pero están bien estructurados. Reformas como la del servicio civil, que es una reforma fundamental para el Estado, porque permite luego ver temas remunerativos, pero tú no puedes ver temas remunerativos con tanto desorden en el Estado. Reforma de lo ambiental, sustentada, que está en marcha, sustentada en el informe de la Comisión Multisectorial. Reforma del marco tributario, para ensanchar la base tributaria y evitar que sigan contribuyendo o pagando los mismos. Es resultado tener este gabinete balanceado, este gabinete equilibrado, donde lo ambiental siempre entra. Yo sé, siempre entra, pero a veces con forceps, ¿no? O sea, la cosa no es fácil porque, y esto es lo que se está sintiendo últimamente, hay una tendencia, una percepción y un manejo mediático del sector empresario como de echarle la culpa al sector ambiente o a las políticas ambientales o a las normas y trámites ambientales de que las inversiones no se aprueban o no pasan. Y por lo que yo puedo ver de las normas legales, el servicio nacional, el SENACE que se acaba de crear, que es el Servicio Nacional de Certificación y Avaluación Ambiental, que está a cargo de tu ministerio, todavía no tiene ninguna función concreta, todavía no ha aprobado ningún estudio de impacto ambiental. O sea, seguimos con el sistema sectorial de aprobación de los estudios de impacto ambiental. Entonces, no es que las demoras y todo son un problema del sector ambiental, pero así se está vendiendo, un poco como para detener, esa es mi percepción, no sé si la compartes, detener los avances o las propuestas que puedan estar viniendo de estas reformas ambientales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que en primer lugar no agruparía todo en el término los inversionistas, porque esto podría ser llevarnos a esta idea de que hay los inversionistas y los ambientalistas, ¿no? Y claro, cuando uno habla de los ambientalistas, entonces a todos los ponen en el mismo saco del radicalismo y eso es mentira. Igual, en el caso de los inversionistas, creo que hay un grupo pequeño de voceros de gremios o grupos de inversionistas que plantean efectivamente un temor a lo ambiental, pero fuertemente sustentado en desinformación. Porque vamos a plantear algunas ideas de por qué les causaría miedo a lo ambiental. Primer temor, la demora en los procedimientos. Pero ahí el punto central es que el sector ambiente, mi ministerio, que tiene seis organismos adscritos, solamente uno tiene una función muy parcial en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. El ministerio del ambiente no aprueba ni da opinión previa en los estudios de impacto ambiental, ni el IGP, ni el CENAMI, ni el IAP, ni el OEFA. Y sí lo hace CERNAM, que es probablemente, Jorge, la entidad del Estado más eficiente en cumplir los pedazos. CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Que da opinión previa solo cuando el proyecto va a estar en un área protegida. O una zona de amortiguamiento. O una zona de amortiguamiento. Entonces, no está en el sector ambiente esta dificultad. No es una dificultad el sector ambiente o de un ministro del ambiente que no quiera promover la inversión. No, eso es absolutamente falso. Nosotros recién vamos a, con el CENACE, probablemente un año, o sea, en el primer semestre del próximo año, a cumplir esa función en algún sector que tendremos que seleccionar en función a ciertos criterios que estamos desarrollando. Pero hoy día no lo hacemos. Solamente los estudios de impacto ambiental detallados. Y solo los estudios de impacto ambiental detallados. Y mira tú que te digo que este es un grupo muy aislado de voceros de los inversionistas, porque muchos otros en que no te dicen, qué buena oportunidad para crear desde el CENACE una ventanilla única real. Qué buena oportunidad para crear desde el CENACE plazos razonables. Qué buena oportunidad para crear desde el CENACE una revisión idónea de los estudios de impacto ambiental. Segundo temor, las normas de calidad ambiental. En mi gestión hemos dictado los estándares de calidad ambiental de suelo. Y lo hemos hecho fruto, además, de una verificación de un problema de contaminación absolutamente real en las cuencas del Pastaza, del Tigre, del Corrientes y del Marañón, que no podía ser corregido ante la inexistencia de estándares de calidad ambiental de suelo. Ahí hacemos un paréntesis para entrar en ese punto un ratito. En ese caso, Plus Petrol, entiendo que está ya comprometido con tomar medidas de remediación. Así es. Y eso implica el, digamos, limpiar contaminación acumulada en el tiempo. ¿Los pasivos ambientales? Así es. En realidad no los llamemos pasivos, pero no quiero entrar a este detalle. Lo pregunto porque creo que todavía en el Perú y en el Estado peruano nunca ha exigido medidas de remediación, salvo en casos de accidentes o de emergencia. Así es. Y en este caso específico, medidas de remediación, resultado de un monitoreo participativo, que es el tercer temor. El tercer temor, el temor de los conflictos. Nosotros estamos manejando el tema de Espinar, el tema de estas cuencas y otros más, y lo estamos haciendo en una lógica de promover participación a través de monitoreos que generen confianza. No es fácil Espinar, el alcalde como que se opone, ahí tengo algunos puntos de vista, pero no quiero entrar en este momento a ello, pero se empieza a generar confianza en el Estado. Entonces ese temor de lo ambiental como que promotor de conflictos tampoco es cierto. Y el cuarto temor es un temor que creo que está muy determinado por esta idea de que el ambientalismo siempre es extremo y no quiere la inversión, y eso es falso. Yo he dicho en más de una oportunidad que el ser ministro del Ambiente me compromete con la inversión, que nosotros creemos en la inversión sostenible, que el informe de la Comisión Técnica Multisectorial que se aprobó el año pasado es para promover inversiones sostenibles, y que hay muchos que están comprometidos con esa tarea. Se puede hacer inversiones sostenibles y hay un grupo inmenso de inversionistas que están con nosotros en eso. Pero no es contradictorio entonces que por un lado se crea, se nace, se sabe que los estudios de impacto ambiental son muy sensibles cuando se generan estos conflictos sociales, y por otro lado se aprueban estos dos decretos, el 054 y el 060 de la PCM, para acelerar los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental. ¿Se les está llamando la atención ahí a los sectores? ¿O esto es un retroceso? No es para nada, en lo más mínimo, un retroceso. Estos dos decretos supremos lo que intentan es hacer que los sectores que no tenían un conjunto de normas y procedimientos al día, los pongan al día. Y esta modificación de plazos no significa en ningún caso, de ninguna manera, un relajamiento de los requisitos, de las condiciones y de la severidad con que se deben aplicar estas condiciones, sino un cumplimiento de algo que no se venía haciendo, porque tampoco podemos exponer a los inversionistas a que una, dos, tres, cuatro veces le estemos planteando observaciones en procedimientos de nunca terminar. Yo creo que hay un derecho también de los inversionistas de decir, por favor, revíselo en una rueda, plantéeme las observaciones, y en la medida que yo no las levante, siga. Pero no me plantee nuevas ideas, porque si no entramos en esta lógica de muchas otras entidades del Estado donde los procedimientos nunca concluyen. Entonces, no solo no representa un retroceso, sino que ha sido hecho en coordinación con el Ministerio del Ambiente y cada una de las normas, es decir, por ejemplo, los términos de referencia para actividades comunes, pasan por el Ministerio del Ambiente y tienen una opinión del Ministerio del Ambiente para su aprobación. ¿Cipulante en ese caso? Sí, claro, porque nosotros, acuérdate Jorge, somos el ente rector del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y como ente rector, todos los sectores, motu propio, porque ni siquiera tienes que decirlo, plantean sus propuestas normativas al Ministerio del Ambiente para que el Ministerio haga sus aportes, sus agregados, sus correcciones, y finalmente, con ese visto bueno, se aprueba la norma. ¿Y si no se aprueba o no emite convenión dentro del plazo previsto, no hay sanciones ahora para los funcionarios públicos, o no se toma en cuenta la opinión de ese sector? A ver, hay una norma que acaba de ser modificada, aprobada en el Congreso, que establece sanciones para los funcionarios públicos. Pero estas sanciones para los funcionarios públicos son para aquellos que exijan requisitos adicionales a los contenidos en la ley. Ten en cuenta, Jorge, a los contenidos en la ley, que esta norma, que es la norma de Indecopy, que tiene que ver con el tema de barreras al mercado, que existía. Lo único que se ha hecho es corregido el texto del artículo, porque esta ley recientemente aprobada, ahora no tengo el número, es una modificación a la ley sobre barreras al mercado, que establece funciones de Indecopy, que establece regímenes de sanciones para exigencias que están fuera del marco de la ley. El sector ambiental y todos los sectores siguen estableciendo y haciendo que se cumplan las condiciones que están contenidas en la ley, porque es lo que le toca a un funcionario público. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, volvemos con el Ministro del Medio Ambiente para seguir hablando de otros temas de importancia. O sea, especialmente quiero tocar el tema ahora después del tema de la fiscalización, y cómo va OEFA, porque hemos entrevistado acá al presidente de OEFA y hay algunas preguntas que te quisiera hacer. Ok. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!